El trabajo se aborda desde el concepto de campo, en particular desde las dimensiones de circulación, de creación y formación. Del concepto de campo es gozado por Pierre Bourdieu, Santiago destaca el énfasis en las tensiones y conflictos que le son propios, pues no es el campo el territorio de lo homogéneo, de lo puro, de la unidad aséptica. ¿Recuerdan las tensiones existentes en Nueva Cultura? También nos habló de agentes del sector musical. Quiero pensar en un agente como alguien que agencia, aquel que realiza intencionalmente una acción deliberada y consciente. Muestra además cómo la demanda de la música va de la mano de un aumento de programas de educación formal de nivel superior en la ciudad. La pregunta que me surge es si acaso este aumento de programas sí refleja la diversidad de prácticas musicales o, como se dice coloquialmente, son más de lo mismo. El trabajo Paisajes Sonoros en Bogotá nos muestra la necesidad de mirar a los públicos que han sido siempre considerados como agentes pacíficos. Viva quien toca, el nombre de la cartilla es de alguna manera un homenaje a los músicos y a sus prácticas vivas. Viva quien canta, vive a quien dijo, vivan todos, se dice en Taparranda Belén. Muestra cómo un material pedagógico como este se soporta en dos fuertes relaciones. La relación pedagógica, interpretación e investigación es explícita. Y la relación cuerpo, ritmo y movimiento. Describe Efraín cómo se estructuró la cartilla y muestra de qué manera jugó activamente el concepto de interfluencia propuesto por el músico Samuel Bedoya. Esto para explicar las profundas y dinámicas relaciones existentes entre las músicas del pie del monte y del llano. Señala igualmente que la lúdica no es un elemento atribuible solo a los procesos iniciales de formación musical, sino que es entendida en su más profundo sentido. Lo ludens atraviesa todo el proceso formativo en tanto es el cuerpo la base que lo sustenta. Los sonidos invisibles. Documental realizado con profunda visión artística y antropológica. Conmovedor, suscitador, emocionante y cuestionante. Partió Ana María planteando los supuestos teóricos que sustentan el video. Mostró las relaciones complejas existentes en las comunidades de práctica. Increpa a las máquinas de invisibilización. Señala cómo la esclavitud generó el arrebato de las lenguas y las culturas de las comunidades afrodescendientes. Cuestiona igualmente las visiones dualistas que oponen al niño y al adulto, al individuo y a la sociedad. Para preguntarse por las maneras de realizar procesos de formación musical en el Chocó y particularmente en Quibdó, muestra de manera crítica enfoques etnomusicológicos sustentados en el evolucionismo y el difusionalismo. Discurre con una visión igualmente crítica por la endoculturación, señalando que la música se aprende en el acontecer, por lo que surge la importancia de leer las comunidades de práctica en la construcción de sujetos sociales, pues la cultura no son esencias preexistentes en la sociedad. El video mostró cinco espacios de formación existentes en Quibdó. La escuela del padre Isaac, ¿quién lo creyera? A pesar de su mirada escolástica, generó la emergencia de grupos como Nietzsche y Guayacán. ¿Recuerdan la anécdota del cura tocando a Richie Ray y sin saberlo? Y luego cuando la música lo contagia, dice, ¿esto es música del demonio? Bueno. La banda de San Francisco de Asís, espacios domésticos de formación musical, la fiesta de San Pacho, espacio que entre otros casi se le olvida enunciar, ¿recuerdan? Leonidas entra planteando que para ellos, sí, los negros del Chocó, las músicas antes que sonoridades son comunicación, pues entienden que las músicas en sus prácticas cotidianas antes que una obligación se asumen de manera voluntaria y es abierta. Y con su voz rítmica y enfatizando una sentencia nos dice, las músicas del Chocó son músicas de resistencia y que en su condición de músicas tradicionales no son hechas para el comercio. Las músicas, perdón, no son hechas para el comercio, son estas músicas híbridas ya que no existen músicas puras. Las músicas son en ese sentido nuevas, son recreaciones pues, no tragamos entero, les ponemos lo nuestro, dice el presumido de Leonidas. Queda resonando el enunciado músicas de resistencia, sí, me queda resonando. O imaginen ustedes los alabados que después de resistir todos los empates de la iglesia siguen ahí incólumes y lo que es mejor, tiene garantizada su vida por mucho tiempo pues cada que hay un muerto nace un alabado. Y qué interesante el método de selección natural que nos comenta. Aquel que viendo la práctica del alabado intenta cantar y se desafina, basta con que el grupo lo mire mal y listo, se aplica a la selección natural, no canta alabados. Esta práctica contrasta con la práctica coral que quiso imponerse durante mucho tiempo en el Chocó. Si bien en esta región lo más importante es el canto, se habla de un canto libre, de la calle, espontáneo. Muestra cómo la estrategia de los coros que nunca consultó la dinámica social del cantar, nunca pegó. Los coros no expresan el sentir del canto tal como se practica en esa región mágica y misteriosamente atrayente. Con Omar Romero. Para armar una cartografía de tal complejidad y diversidad, la propuesta no podía ser un mapa. Por eso se planteó armar capas por prácticas. Cada uno de estas es una entrada conceptual a objetos de estudio diferenciados. Cada capa es tan compleja que exige un proyecto de investigación particular. La propuesta parte de un concepto de regionalización que es problemático pero avanza respecto a las miradas folcloristas sobre el tema. La base del trabajo estuvo en las cartografías que cada eje realizó, que en cada eje realizó el respectivo asesor de cada uno de los once en los que se han dividido las prácticas musicales de las músicas tradicionales. La propuesta es abierta. No pretende ser exhaustiva ni excluyente. Es una referencia que tomó la idea de prácticas visibles y que tienen alguna referencia documental. María Eugenia Londoño inicia anunciando, soñamos con el cuidado desde nuestro adentro, desde la pasión. Con ello nos acerca al planteamiento básico de su charla, la memoria colectiva asumida como posibilidad de comunicación interpersonal. Es nuestro cuerpo el depósito y receptáculo de la memoria. Con este planteo toma sentido entonces el desarrollo humano del que nos habla y sustenta la coherencia y que entiende como proceso integral para la utopía que jalona procesos. Un desarrollo humano que propicia la búsqueda de la calidad de vida. Toda memoria pervive y toma su sentido si el hombre recuerda. El cuidado que nos anuncia me recuerda a Heidegger cuando anunciaba el cuidado de la casa o el cuidado de sí del que nos hablaba Foucault cuando se refería a la ética y a la estética de los griegos. La memoria viva se enraiza en lo afectivo. Es por tanto una memoria que siempre estará incompleta. Y nos propone un desarrollo sostenible como potencial de comunicabilidad y participación. He allí la dimensión política de esta mirada. Aparecen preguntas como ¿qué músicas cuidar? ¿Cuál es proteger? Las que expresan el sentir de los jóvenes, las de los adultos. En todo caso se trata de entender que la preservación de un patrimonio exige la vinculación colectiva. De todo se derivan consideraciones que invitan a la búsqueda de una ética del trabajo musical. Un diálogo con el pasado que no lo fetichice. Con todo se trata de comprender que un país como Colombia requiere el cuidado de su memoria. Tres enunciados son tres enunciados que recogen y reafirman lo dicho. ¿Cuáles son las fuentes de trabajo de los músicos? Recordemos la necesidad de resignificar y revalorizar el espacio de la chisga, según nos dijo Eliezer. Quien esté libre de chisga que tire la primera piedra. Pero no solo pensar en el músico, también acercar al ciudadano común como herederos del patrimonio cultural musical. La música es arraigo, goce, lúdica y disfrute. Para ello nos pasea por la audición de trabajos musicales con hondo sentido social y cultural para concluir enfatizando que es preciso cuidar y revalorizar el patrimonio y visionar que el desarrollo humano fortalece vínculos sociales.